de veros de nuevo en esta sala de prensa. Quiero anunciaros el lanzamiento de la nueva convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, la línea ESAL 2021 del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, del INDEC. Las bases han sido aprobadas esta mañana en Consejo Rector por unanimidad. He de decir que agradecer a todos los consejeros la apuesta por esta línea y el trabajo que hemos tenido técnicamente y todo el trabajo que se ha desarrollado durante todo este año. El plazo de presentación de estas ayudas se abre el 4 de octubre. Este año destinamos 1,3 millones de euros, tres veces más que en el 2020, para financiar proyectos que fortalecen el tercer sector y su papel en el desarrollo económico y la creación de empleo en Córdoba. Con este presupuesto de unos con tres millones queremos apoyar mediante concurrencia competitiva a más de 60 asociaciones y colectivos locales que juegan un papel crucial en el diseño y en la ejecución de proyectos de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, programa educativo de innovación verde o de emprendimiento social y universitario. Las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro tienen 12 líneas de actuación, que ahora os las facilitarán, con ayudas que van desde los 10 a los 50.000 euros por entidad. Pero voy a detenerme en dos de las novedades que presentamos este año en estas líneas. La primera es una línea para apoyar proyectos estratégicos para la certificación de los productos y empresas cordobesas y el fortalecimiento de la marca Córdoba en el exterior. Queremos que la calidad que tienen nuestros productos sea conocida y reconocida fuera de Córdoba, que aquello que se percibe como genuino y auténtico aporte valor añadido y, por lo tanto, oportunidades de negocio. Y también queremos mejorar el posicionamiento de nuestra ciudad, algo que nos ayudará a competir y diferenciarnos de forma que podamos atraer inversiones y talento. En un segundo lugar, hemos incluido una línea de proyectos que impulsan las barriadas periféricas, promovidos por colectivos con sede en las mismas. Como sabéis, en estas zonas son prioritarias para el INDEC y en todas nuestras convocatorias de ayudas se otorgan más puntos a las personas y a las empresas que crean proyectos o realizan contrataciones en ellas. Estas novedades se suman a las líneas de trabajo que estamos desarrollando en este mandato y cuyos resultados están ahí. Por poneros algunos ejemplos de todas estas visitas que hemos desarrollado durante este maravilloso año con ellos, en la anterior convocatoria de sal 2020 hemos impulsado proyectos de formación y de mejora de la empleabilidad que han beneficiado a menores en riesgo de exclusión, algunos menores tutelados, mujeres inmigrantes y víctimas de trata, que hemos podido desde el Instituto Municipal tocar, saber y disfrutar con ellos de esta gran iniciativa. Hemos financiado iniciativas para fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad, proyectos que apuestan por la formación como herramienta fundamental para esos colectivos especialmente vulnerables. Hay momentos que siempre me llevaré en mi recuerdo, esa sonrisa de esos niños que ven su empleo y cuando le dices «¿cómo se están portando contigo?», y la respuesta que te dice Blanca, por favor, desde el INDEC, díselo a todos los consejeros, que la aprueben, que sigan haciendo, porque cuando acabe este trabajo, si no puedo seguir, pediré otra formación y otra ayuda para seguir formándome, porque quieren trabajar y eso se lo estamos dando gracias a esta línea. Gracias a estas ayudas también se han impartido 600 horas de formación para mujeres empresarias y 600 de asesoramiento gratuito sobre digitalización, comercio online para trabajadores autónomos. Treinta empresas de infraestructura han recibido asesoramiento gratuito sobre sostenibilidad, tratamiento de residuos, economía circular. Más de cien autónomos ambulantes cuentan con un nuevo escaparate virtual para ofrecer información sobre sus productos. Es muy gratificante el poder tocarlos y ver, como decía Niña, jamás pensábamos que iba a tener la tecnología tan cerca de nuestros puestos. Qué satisfacción más grande estar con ellos y ver que esos productos los disponemos todos los cordobeses, podemos, mediante online, comprar en nuestros mercadillos. Impulsamos foros de referencia para sectores estratégicos y también sitúa Córdoba en la guía C de arquitectura contemporánea, junto a ciudades como Nueva York, Ásterdam o Sydney. Esto se está haciendo en la línea de sal 2020, que termina. Y podría seguir con muchos proyectos. Permitidme que haya dicho alguno de ellos porque me siento muy satisfecha, pero creo que estos resultados hablan por sí solos. Desde el Instituto Municipal vamos a seguir trabajando en esta dirección, incrementando el presupuesto y los proyectos financiados para dar soluciones concretas a los problemas reales de Córdoba y lograr una ciudad más inclusiva y con oportunidades para todos. Nuestro tejido productivo y empresarial se nutre de personas y en esta convocatoria de subvenciones trabajamos con y por las personas. Por eso, hablando de personas, quiero terminar mis palabras agradeciendo a todo el equipo técnico del Instituto Municipal, que en las fechas que estamos trabaja duro para que esta convocatoria salga. Y, como no, también al Consejo Rector, porque ha apoyado esto, pero también en el momento que se le brinda la oportunidad han trabajado y han colaborado. Nuestro agradecimiento al Grupo Socialista por poder colaborar con nosotros en su desarrollo en esta ocasión. Muchas gracias. 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 Y lo ha gustado más en ipradeco.es, diputación de Córdoba. Gracias por ver el video.